Somos el pueblo estupido, la iglesia de Cristo, que era bendición. Una iglesia potente, un pueblo valiente y santo el perdón. Edificado sobre el fundamento de apostoles del Señor. Siento el primero que sufrir con Cristo el Redentor, la tierra apuntó. Siento el primero que sufrir con Cristo el Redentor. Viven siempre feliz, pasen por historia. Todos somos al lado, somos aquí. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. O que mis niños, ancianos, los golos, asmando, predicando bien. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. Padre, 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 madre, iglesia de Dios. Con las que en su historia escribí, padre, el libro de Dios. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. Esa iglesia nos va con la fuerza que el mundo no puede entender. ¡Gracias!